De eso tiene que ver también. Ahora, nosotros no manejamos muestras físicas, solamente muestras digitales. Porque el espacio lo lleva yo, que nada más son las tres plenas del uniforme deportivo. Ahora, yo les estoy comentando esto. Nosotros, el día de la toma de tallas va a ser el día 27. ¿Ese día? ¿Cuándo lleva el uniforme deportivo? Termina y ahorita empezamos la otra pregunta. El día 27 voy a estar haciendo la toma de tallas. Ese día ya vienen los alumnos, se miden el uniforme y ya me dicen ustedes qué prendas son las que quieren, qué talla es la que quieren. Y de ahí nosotros volvemos a regresar un mes después, de tal manera que sea un poquito de tiempo. Yo les voy a dar un número de cuentas también para que tengan un poquito más de posibilidad. Una entrega de noviembre. Y de ahí mismo que sea un poquito más de posibilidad. Y de ahí mismo que se miden los alumnos, se miden los alumnos, y ya quienes lo quieran comprar, que lo compren y quien no, que no lo compren. Yo me acuerdo. Señorita. Señorita. ¿En qué hora es sobre tomar la talla? Una y dos. La segunda pregunta. El director dijo que había una tolerancia a... No, lo que nosotros estamos tratando de manejar es que en primera puedan tener ustedes un poquito de más de lapso de tiempo para poder pagar el uniforme. Por eso ustedes que estamos dando dos plazos. El primer plazo va a ser el día 27. Ahí ustedes nos van a dejar un anticipo. El anticipo puede ser a partir de 700 pesos. No es necesario que me den la mitad. El día de la entrega ya ustedes me terminan de liquidar el uniforme. Nosotros estamos estimando a fines de octubre ya podamos entregarles. Ustedes nos liquiden el uniforme. Todavía no es una fecha específica. En su momento ya les comentaremos qué día exactamente vamos a estar entregando. Bueno, ya lo conseguimos. Ahora, por el grupo de WhatsApp se les va a dar los horarios que vamos a estar manejando. ¿Por qué? Porque son muchos grupos. Son en total hasta la H creo que del grupo. Entonces vamos a estar dando 45 minutos por cada grupo para que se pasen, se tomen la talla y posteriormente pase al otro grupo. Los grupos se les van a manejar por WhatsApp y ya ustedes nada más ven los horarios. Otra cosa. Terminame, señor. Termino y usted ya me puede ayudar a la audiencia. Estamos escuchando que nos escuche. El director nos dio una fecha. Y nos dio el quiso. Sí, claramente. Obviamente, si yo les digo una fecha, tengo que acordar con el director para que todos coincidan musculares. Les voy a estar mandando los horarios. Ya ustedes revisan el grupo que es de cada uno de sus muchachos. Y voy a necesitar que nada más un tutor venga a la toma de tallas porque de repente se llena completamente el salón. Entonces nada más y voy a requerir un papá y un alumno que revise cómo es que le queda el uniforme. Y ya ustedes me van a ir dictando cada uno sus tallas. Se los comento porque normalmente el día de la entrega siempre les damos el paquete que pidieron. No viene personalizado, no viene en una bolsita. Todo es, a ver, tu hojita. Me estás pidiendo un suéter chico, un chaleco chico, una falda tal. Esto es lo que me estás pidiendo. Les pedimos que se lo vayan a medir al baño. Ahí es cuando yo necesito. Por eso que venga un papá y el alumno para que vean el día de la toma de tallas cómo le queda. Porque muchas veces en la entrega, ahí es cuando vienen los problemas. No es que mira cómo le queda de grande o mira cómo le queda de pequeño. Entonces, las tallas que voy a estar manejando en la toma de tallas son las tallas que yo les voy a estar entregando. Si ustedes mandan solitos a los muchachos a que se miran el uniforme, les digo porque tengo experiencia en eso. Muchas veces ustedes no pueden venir y mandan al alumno solo. Y el alumno, como viene con todos sus amigos, pues obviamente se mide el paz así de rápido. Y si es talla mediana, me dice, soy chica, a mí me gustan entubados. Y además yo lo voy a pagar, así que dámelo en esa talla. Entonces, ahí cuando viene la fecha de entrega, los papás, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que esto le va a durar tres años? Cámbiamelo. Y es cuando se molestan. Entonces, yo les pido, papá, el día de la entrega, por favor, si vengan, revisen la talla. Si es necesario que me pidan una talla más grande, está perfecto para que les duermos bien los tres años. ¿Ok? Ahora sí. ¿Trae el escudo? ¿El uniforme? Todo con el escudo bordado. La chamarra, la camisa, el chalejo, el suéter. ¿Mirá con cinta o cómo la... ¿Tendrá garantía el uniforme? Sí, si llegamos a tener algún problema, obviamente como todo nos ha pasado, y llegue a estar descosido, que llegue a estar mal hecho, por favor, en ese momento, señorita, me lo puede cambiar y sin ningún problema se lo cambiamos. ¿Ok? Las tallas que viene manejando chica, mediana, grandes, son las que se manejan para hacer la normal chica, 28, 30, mediana, 32, 34, y grandes, las que siguen? ¿O traes tu propio... Exactamente. ...el esquema de tallas? Sí, lo que pasa es que las tallas que nosotros ya manejamos son juveniles, a pesar de que son ya para secundaria, los muchachos ya no pueden tener tallas infantiles. Eso normalmente también me pasa mucho, hay veces que por buen sal me dicen, disculpe, señorita, ¿y me puede cambiar una talla mediana? Mejor el día de la entrega, señor, el día de toma de tallas lleva al alumno. Bueno, nuestras tallas chicas para dama abarcan la talla 28, 30 y hasta 32 de señorita, llegan a abarcar nuestras tallas chicas. La talla mediana es para...